Esto es una melodía interpretada por Máximo Espoder y se titula Lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que usted Me siento solo lo mismo que usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que usted Nadie me espera lo mismo que usted Porque se sigue negando El amor que voy buscando Lo mismo que usted Cuando yo llego a mi casa Y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo lo mismo que usted A mí me pasa lo mismo que usted Me siento solo lo mismo que usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que usted A mí me pasa 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 lo mismo que usted Silencio de besos, me siento tan solo, lo mismo que a usted, a mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted. Porque se sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que a usted, a mí me pasa lo mismo que a usted.